Veo que hay gente que sigue pensando que estos tres aliens son el mismo, y muchos piensan que se trata de una evolución. Yo en su momento, si no los conociera, hubiera pensado que también era el mismo alien, pero este no es el caso, y a decir verdad conozco a estos tres aliens. Así que me he propuesto darles una explicación para que vean las diferencias que existen entre ellos. Aclaro que no voy a indagar en su historia, habilidades y esas cosas, ya que tienen sus respectivos vídeos donde ya hablo de sus puntos. Bueno, el de Joke Alien no lo vean que aún tengo que hacerle un remake a dicho vídeo. Y ya con todo esto dicho, pónganse cómodos, agarren sus pepinijos y disfruten del vídeo. Para hablar de cómo se diferencian estos tres aliens hay que partir de este punto, cómo se originaron. Empezaremos por el diácono, hagamos un resumido repaso de cómo nació el bicho. La tripulación de la nave Prometeo viajó a LV-223, donde encontraron una nave de los ingenieros. En dicha nave hallaron el líquido negro, o como lo conocemos muchos, el acelerante, que tiene más nombres, pero os lo dejo en pantalla y ya escogéis el que más os guste. El sintético David cogió una gota de este líquido y la metió en la bebida del miembro Charlie Holloway. Este luego tendría relaciones de apareamiento con la doctora Elizabeth, a la cual dejó embarazada. Después de unos cuantos acontecimientos, el sintético David le dijo que estaba embarazada unos tres meses. Y ella dijo que eso era imposible, pues solo habían pasado diez horas desde que lo hizo con Charlie y ella misma afirmó en la película que era estéril. Pero lo que más le chocó es que David le dijo que no era un feto convencional, a lo que enseguida se fue a la máquina de la capitana para extraerse a la criatura que llevaba en su interior. Tras extraerse el tilobita y que ocurriesen varios acontecimientos, el ingeniero se encontraba persiguiendo a la doctora Elizabeth, pero esta lo llevó a una trampa para que su bebé pelease con el ingeniero. Cuando la doctora y el sintético se fueron del planeta, el diácono nació del ingeniero. Como pueden ver, esa es su historia bastante resumida y podemos ver que su ciclo fue una gota de acelerante en la bebida, pasar por el sistema digestivo de Charlie, infectar su cuerpo, incluido espermatozoides, incubarse y alimentarse de los nutrientes en una mujer humana, en este caso la doctora, crecer en pocas horas, continuar su desarrollo fuera de su madre, infectar a un ingeniero, incuba un nuevo cuerpo y nace el diácono. Ahora, atentos al proceso porque vamos a partir de lo que hizo David en Covenant, sobre cómo creó al xenomorfo que conocemos. Llegó al planeta de los ingenieros, lanzó el acelerante a una ciudad de ingenieros. Estos fueron bañados en acelerante, empezaron a nacer neomorfos potonlaus. Hizo experimentos donde mezcló el ADN de diferentes insectos y criaturas del planeta con ADN del neomorfo. Por necesidades del guión, creó los primeros huevos de alguien. David se introdujo en su cuerpo cápsulas con pequeños abazacadas. Estas las metió en la máquina que incubaba o mantenía criogenizados a los fetos humanos. Y por último, los eventos de la secuela cancelada de Covenant, donde se formaría el xenomorfo que todos conocemos. Vale, ya con todo esto dicho, repasemos un momento las dos ramas que poseemos. La rama 1 es la del diácono, donde tenemos una sola gota de acelerante, la cual fue ingerida por Charlie. Esta provocaría cambios en su cuerpo y sus espermatozoides. Estos espermatozoides de algún modo fecundaron a una mujer estéril. El feto empezó a crecer a gran velocidad y este fue externo de su madre. Luego se infectó a un ingeniero y lo infectó, dando nacimiento al diácono. La rama 2 es la del neomorfo, donde tenemos que se lanzó toneladas de acelerante infectando a los ingenieros. Nacen los neomorfos, David usa el ADN de los neomorfos y de diferentes bichos creando una nueva criatura. Y así tenemos una nueva rama, la rama xenomorfa. Pero si preguntan, ¿por qué no está en el grupo guión rama de los neomorfos? Simple, porque los xenos no son una forma evolutiva de estos, ya que David tomó su ADN y creó otra especie. Aunque tampoco dejan muy en claro cómo se originaron. Y la gran mayoría de estas cosas son conjeturas mías. Entonces, con las tres ramas podemos sacar la siguiente conclusión. El diácono no es un xenomorfo. Ergo, los dos yokalins no están en nada relacionados con esta criatura. Eso y que ellos dos provienen de la combinación de un alazacaras con un ingeniero y no de un trilobita con un ingeniero. También recalquemos que el ingeniero mostrado en las películas no es el mismo que los que mostraron en los cómics del 88, del 92 y el del 99. Pues el jockey alien del videojuego toma como base para la creación de su diseño la apariencia de la armadura de los space jockey y probablemente los diseños del cómic del 88 y el del 92. Además, el ingeniero del cómic del 99 también tiene otro diseño diferente. Eso y que el alien que salió de él no se parece en nada al space jockey del cómic. Perfectamente uno puede verlo y pensar que se trata de una mutación de los aliens comunes o de uno creado artificialmente. Y si tuviéramos que decir cuál de estos dos sería el que pudiera salir de un ingeniero actual, pues sería el del cómic del 99, ya que este no crearía una disonancia como el del videojuego. Y yo creo que por aquí podríamos ir dejando el video, ya que no hay nada más de lo que hablar de este tema, que espero que este video haya ayudado a que mucha gente tenga las ideas más claras y que les haya despejado de muchas dudas. Y recuerden como siempre dejarles el ikacho que se merece este video, compartir y suscribiros para más videos. Nos vemos en el próximo video, hasta luego. Que no me entere yo de que vuestro harem pasa hambre. Gracias.